Doctor Armando Rosales Torres, neurocirujano del Hospital General de Zona 1 del Seguro Social en Zacatecas, pues denuncia lo que hemos visto prácticamente durante toda la pandemia, la falta de material. Este es el kit que nos entrega el Seguro Social en el HGZ número 1 de Zacatecas. Vamos a ver. Un cubrebocas, que no es N95 como el que yo traigo, que yo lo compré. Unos guantes de lo más corriente. Otro par de guantes, 7, porque ni siquiera es mi medida, yo canso 8. Una bata. Y un gorro. Eso es el equipo, el super equipo de protección. Claro que al instituto nuestra vida les vale madres, con esas palabras.